Vamos a dejar a nuestra compañera de día de hoy y nos vamos también a otro punto importante dentro de lo que ha sido la definición o el establecimiento de esta suerte de mapa de la delincuencia donde se concentra la trata de personas. Y nuestra compañera Sofía Gallego Sencoa se encuentra en otro punto importante también. En Jerónimo Zapita, en el Cercado de Lima, desde ahí está Sofía para comunicarnos con ella. Sofía, adelante. Vamos contigo. Mávila, muy buenas noches y también a los televidentes. Estamos desplegados en diversos puntos, pero quiero iniciar comentando que este es Jerónimo Zapita, el que se ha convertido en los últimos años como una de las zonas rosas del Cercado de Lima, donde lamentablemente tenemos que informar que la explotación sexual y extorsión se ha apoderado de muchas trabajadores sexuales, de las cuales muchas de ellas han sido víctimas mortales, asesinadas a balazos. El pasado 19 de febrero del año 2022 me tocó, recuerdo muy bien, aquí cubrir el asesinato de Milena Álvarez, de 22 años, y de Gabriela Carrasco, de 32. ¿Dónde fue exactamente Mávila? Aquí, fuera de este hospedaje. Recuerdo muy bien, nos estacionamos y aquí nos comentaban testigos que sujetos, cuatro sujetos, a bordo de dos motocicletas, se acercaron a ambas víctimas y a balazos, a quemarropa. Lamentablemente la asesinaron. Los motivos, simplemente por negarse a pagar cupos. ¿Cuánto es lo que le piden a estas trabajadores sexuales? Que según la policía, información policial, en el Girón, Cepita, se concentra el 10% de trabajadores sexuales, que están obligadas a pagar hasta 380 soles semanales. Quiero agradecer a los efectivos de la comisaría Alfonso Ugarte y también a personales de Serenazgo de la Municipalidad de Lima, que nos han acompañado hasta esta zona que, por supuesto, no es nada tranquila, porque aquí, definitivamente, en el año 2022 y hasta el año pasado, se lograron identificar a diversas organizaciones criminales, prosenetas, que eran integrantes de organizaciones criminales, como la Cota 905, Tren de Aragua y la Dinastía de Alayón, según informes de inteligencia de la policía. Mávila, nosotros queremos, con el apoyo de los efectivos, por favor, le damos la orden. Vamos a iniciar ahora mismo lo que es el diagnóstico, la ruta, el rayos X de la zona rosa, conocida como Girón, Cepita. Subimos, por favor. Solamente como muestra de ello previo. Te acompañamos, te acompañamos, claro que sí. Sí, calles e intersecciones, intersecciones como Girón, Cañete, Hilario, Peñalosa, y hacia nuestra izquierda tenemos la avenida Alfonso Garte. ¿Me ayuda, por favor, a subir? Muchísimas gracias. A ver, un momento, por favor, Mávila. Sí, por supuesto, estoy acompañada aquí. A ver, Mávila, estamos subiendo a la torre. Sí, te escucho, te escucho, Sofía. Muchísimas gracias al comisario Pineda, que nos está apoyando. A ver, solo comentarte, esta es exactamente la cuadra 1 de Girón, Cepita. Tenemos hacia atrás la avenida Alfonso Garte, y de aquí hacia adelante, tanto como paralela de este Girón, Nicolás de Piero, las se concentran aquí, solo en este punto, 50 mereticis. En la avenida Alfonso Garte. Está sobre la tolva, correcto. Aproximadamente. Sí, le vamos a pedir a mi camarora, por favor. Está sobre la tolva, sí. Porque vamos a empezar ya. Mientras tú me describes ese recorrido, Sofía. Muchísimas gracias. Sí, sí. Claro que sí. Ok, ok, te dejo continuar con el recorrido, mientras tanto yo también te cuento. El tema de la violencia. Sí, a ver, entonces te escucho para luego yo comentar una anécdota y yo una situación que se presentó por aquí también. Adelante, Sofía, con tu relato. Claro que sí, Mávila. A ver, por supuesto, para llegar en este punto, hemos conocido el diagnóstico de todo lo que es a Girón Cepita, que inicia desde la avenida Alfonso Garte, donde muchos ciudadanos hemos podido ver la presencia de estas trabajadoras sexuales. En su mayoría, de 17 años hasta 30, mujeres extranjeras, venezolanas, ecuatorianas y también peruanas, que más allá de la labor que ejercen, han sido víctimas de estos extorsionadores que, como te comentaban, le pedían 380 soles. La policía diariamente, como usted nos comentaba aquí el comisario Pineda, realiza un operativo de identidad. Ya se sabe que el meretricio no es ilegal. Lo que es ilegal, por supuesto, sí, es la trata de personas. Pero, a ver, si vamos a poner en posición... Claro. Para poder... Sí. A ver, nos ponemos en posición, Mávila. Ok, a ver, tiene que sostenerse bien nuestro camarógrafo. Nuestro camarógrafo tiene que sostenerse para poder seguir relatando la información que hemos podido acceder. A ver, de acuerdo a lo que nos ha dicho la policía, es que estas trabajadoras, en su mayoría, muchas veces pasan por un control de identidad que la policía lo hace. Y el momento, a raíz de estos dos homicidios registrados en el año 2022 y el año pasado, 2023, como en el caso de Giselle y Rubí, mujeres trans que fueron acribilladas cruelmente, se ha incrementado el número de efectivos policiales. El control de identidad, ¿por qué? Lo que se busca justamente es poder detectar si hay personas que puedan ser integrantes de organizaciones criminales, como la Cota 905, la Dinastía de Alayón. Y, bueno, eso ha resultado, porque justo nos comentaba el comisario Pineda, que en estos meses, que vamos ya del año, no se han registrado, afortunadamente, más casos de tratado de personas, de extorsión, como lo venían haciendo, lo habíamos comentado, todo el año pasado. A ver, estamos cruzando ahora, si no se pita con Alfonso Ugarte, evidentemente ante la presencia policial, nuestro medio de comunicación, que ahora en exclusiva, en situ, muestra la zona, no tenemos trabajadoras sexuales, entiéndase que ellas intimidan, tienen miedo, muchas de ellas ingresan al interior de bares, porque hay muchos bares en la zona, restaurantes, y ojo, información que nos acaba de decir la policía, es que las casas que vemos aquí, muchas son fachadas, son casas que, luego que personal, de la municipalidad de Lima, logra, clausurar hostales, por ciertas irregularidades, lo que hacen, son estas casas, prestarse como hostales, para que continúen esta actividad, por parte de las meretrices, así es, escúchame, escúchame, te cuento algo, te cuento algo, porque hablaba con Angélica, ya fuera de cámara, y ella me decía también, que ha seguido mucho, la pista, incluso de ubicaciones, que tú ves, lo que acabas de decir, es decir, fachadas, edificios, donde aparentemente, solamente, viven familias, son edificios residenciales, pero dentro, se encuentran, oficinas, o incluso cárceles, que se han adaptado, pero que son de difícil detección, es más, ella lo que me decía, es que incluso, quien está a cargo, de la vigilancia, de estas mujeres, se camufla, se hace pasar, por un vecino, por un mensajero, a bordo de un auto, de un vecino más, que da vueltas, y vueltas, alrededor del edificio, o alrededor de las calles, donde están, en teoría, y entre comillas, por supuesto, porque esto no es un trabajo, es una explotación directa, de mujeres, pero siempre, están con una persona, vigilándolas, y soplándoles, en la nuca, bajamos, bajamos, te veo, te veo, te espero, porque acá tenía, acá tenía una lista, además, a propósito de la información, que me dabas, y por eso, quería revisar también, miembros de la policía, incluso involucrados, en algunos casos, desde el año 2018, nos referíamos, al tren de Aragua, creo que para ningún peruano, ya, el tren de Aragua, es una palabra, o una, un nombre desconocido, para todos, todos, creo que sabemos, lo que significa, tren de Aragua, controla varios distritos, en nuestro país, en materia, de proxenetismo, también, de este tren de Aragua, de esta organización, Madre, se han desprendido, otras, como los gallegos, los de oriente, la dinastía, Alayol, Ayalón, la Jota Gota, los hijos de Dios, los mellizos, y así, es como un gran cuerpo, que se va desmembrando, en brazos y tentáculos, impresionante, la manera, en que han crecido, y se han diversificado, Sofía, contigo de nuevo, vamos contigo, Sí, Mabila, nos hemos bajado, exactamente, de la unidad policial, porque está detenido, el tráfico, pero para mostrarte, exactamente, dónde nos ubicamos, Avenida Alfonso Ugarte, una avenida, que cruza, Concepita, pero ahora entramos, a Nicolás de Piérola, ojo con esto, otra calle, denominada, como la zona rosa, lo que te comentaba, esos bares, esos bares, precisamente, y según, la policía, lo que nos ha comentado, es que, muchos de estos hombres, también se convierten, en presa, de algunas trabajadores sexuales, que no solamente, cumplen tal actividad, sino que además, hacen el pepeo, eso es, lo que nos ha comunicado, la policía, hace tan solo, unos minutos, denuncias, que ojo, si se han registrado, en estos últimos meses, y que no es nada nuevo, Avenida Nicolás de Piérola, cruza exactamente, con Cañete, en cada esquina, tenemos, a estas jovencitas, extranjeras, como la había mencionado, ejerciendo, tales labores, a ver, me informan, que esos bloques, de concreto, lo vamos a mostrar, ahora con Armando, a ver, esos bloques, de concreto, son, justamente, colocados, por el municipio, de Lima, luego, de descubrirse, que, este inmueble, con fachada, de vivienda, pues, no, no es vivienda, sino, que se convierte, en un improvisado, hostal, para que, las trabajadores sexuales, ingresen, con sus clientes, esta es una investigación, que ha hecho, la policía, articuladamente, con personal, de serenazgo, aquí, aproximadamente, te lo venía comentando, son, exactamente, treinta, trabajadoras, en Giron Cepita, y aquí, en Alfonso Ugarte, con Nicolás de Piérola, treinta, trabajadoras, es la, la data, que nos ha dado, la policía, exactamente, vamos a continuar, avanzando, Armando, a ver, nos vamos hasta, Giron Cañete, que es, Cañete, correcto, Cañete es para allá, bien, bueno, Giron Hilario, para ir avanzando, perfecto, Nicolás de Piérola, avanzamos, y Nicolás de Piérola, podemos, este es en Hilario, Angaray, ok, este es otro de los filones, donde, muchas veces, claro, muchas veces, hemos avanzado, pero, llaman mucho la atención, porque, las trabajadores, las trabajadoras sexuales, están apostadas aquí, trabajadoras sexuales, trans también, no, pero, no se ven, no se ven, hostales, y la gran mayoría, se pregunta, no, bueno, tendrá que recorrer, algunos girores, algunos metros, para llegar a tres hostales, y la policía, no dice que no, que son estas casas, las que albergan, justamente, a esas trabajadoras, con sus clientes, vamos avanzando, y así vamos conversando, también, Mávila, te escucho. Claro que sí, claro que sí, no, lo que yo te decía aquí, es que, debido a la cantidad, que le comentaba, también a Angélica, respecto a la millonada, que mueven estas organizaciones, estamos hablando, de 1.300 millones, de dólares anuales, evidentemente, se trata de grupos poderosos, que tienen esa capacidad, de poder alquilar, es decir, ya no necesitan tercerizar, y recurrir a un hostal, tienen perfectamente, para pagar, edificios enteros, casas enteras, que pasan prácticamente, desapercibidas, pero donde se utiliza, estas mujeres, donde se las esclaviza, y además, se las somete, a esta explotación sexual, pero no solamente eso, sino que además, cuentan con grupos, que les prestan seguridad, que les prestan seguridad, y que, tampoco podemos descartar esto, con ese dinero, y ese poder tremendo, que tiene la mafia, organizada, puede incluso, corromper, a la autoridad, un hecho lamentable, pero que es parte, de esta realidad, que estamos enfrentando, yo te decía, que estaba también, en una calle particular, aquí en Angélica, porque, así como tú me dices, aquí yo, desde que llegué, luces de neón, por todos lados, postales, negocios, casinos, discotecas, que funcionan, y bueno, por algo, la municipalidad, decidió cerrar, esta calle, que repetimos, desde las 5 o 6 de la tarde, ya no admite más, el tránsito, es un programa piloto, donde lo que se trata, es de identificar, a los ciudadanos, pero aquí los vecinos, han salido, muchos de ellos, convocados, por supuesto, les ha llamado, la atención, que estemos aquí, porque, pero entiendo, que muchos otros, también tienen ganas, de hablar, yo hablaba, antes de salir al aire, y había una señora, que me decía, que ella se muere de miedo, por ejemplo, su hija acaba de salir del colegio, va a estudiar derecho, quiere estudiar derecho, pero siempre están muy pendientes, uno del otro.